Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. En París se abrirá un centro de arte urbano en medio del río Sena. Este espacio flotante cuenta con tres niveles y ofrece una ambiciosa exposición permanente con obras de Banksy, Shepard Ferry, Speedy Graffito y así como una exposición de apertura creada para el espacio por el artista estadounidense Swan. El objetivo es que el recinto esté disponible para todas las personas que caminan a las orillas del río y que si por alguna razón no están familiarizados con el arte callejero, le den una oportunidad. Fluct to Art será gratuito y estará abierto al público los siete días de la semana. Ahora vámonos hasta Nepal donde se celebró el Día Nacional del Arroz con un festival que coincide con el inicio de la temporada anual de siembra de este grano, donde los lugareños y agricultores saltan y juegan sobre aguas lodosas para traer buena cosecha. En ese día los agricultores inician la plantación del arroz y la fecha está marcada por varios eventos como se puede percibir en las imágenes, la felicidad impera y el fango es el símbolo de un año próspero. En otros temas, los glamorosos vestidos de la actriz italiana Claudia Cardinale, un ícono de la moda de los años 70, serán subastados. La puja se llevará a cabo en París por la casa Sodedis que pondrá a la venta 130 modelos listos para usar del vestuario personal de la actriz. La recaudación se calcula en 200 mil euros y las subastas se van a realizar en el sitio web de la casa de subastas hasta el fin de semana. Según los especialistas en moda, esta es una colección excepcional que abarca un periodo de las primeras dos décadas de una gran estrella internacional que dirigió más de 180 películas hasta la fecha. Es una venta excepcional porque las guarderobes de actrices en ventos encheres son raras, en particular de esta época, de los años 60 y 70. Y también en Francia se realizó un popular evento deportivo llamado Tire Race, en el que 500 niños de entre 9 y 11 años participaron en una carrera de neumáticos. Así como lo escuchas, los competidores utilizaban llantas de todo tipo, como las de scooter, camión y hasta de tractor para hacerlas rodar con una cuerda y correr más de dos kilómetros. El premio fue un trofeo, pero lo más importante fue el reconocimiento de la población que hace de este evento una reunión familiar para destacar los valores. En el Zócalo Capitalino, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió un informe de actividades a un año de su triunfo electoral. Vamos a ver los detalles. Desde muy temprano, el primer cuadro de la Ciudad de México comenzó a ocuparse. Todos buscaban el mejor lugar para ver lo más cerca posible al presidente de la República. No faltaron los artículos y recuerdos con la cara del primer mandatario. Todo era Andrés Manuel López Obrador. Los asistentes destacaron más de una de las acciones implementadas en estos primeros siete meses. El apoyo a la gente necesitada, tan solo yo veo que en Oaxaca, a la gente la ha apoyado muchísimo, a la gente marginada que nunca ha tenido ni siquiera un recurso, ha generado trabajo para la gente que lo necesita. Estamos muy contentos de que él nos esté gobernando. Sabemos que tiene la capacidad, la experiencia política y sabemos que en esta cuarta transformación, juntos vamos a hacer historia. Y también señalaron los retos a superar. La tiene difícil. Yo confío en que sí va a haber una cuarta transformación, pero no se va a ver reflejada en tan poco tiempo. Cerca de las 15 horas, inició el evento cultural previo al mensaje del presidente López Obrador a un año de su triunfo en las elecciones. En punto de las cinco de la tarde, el presidente de México, acompañado por su esposa, se dirigió a los mexicanos. Destacó que a siete meses de su gobierno se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hizo durante su campaña. Pienso, amigas y amigos, que este mismo año, a más tardar, en diciembre, terminaremos. Vamos, van a decir que no se puede, sí se puede. En este mismo año, terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto. Y quedarán en este mismo año, construidas las bases para la transformación política de México. Ante más de 85 mil personas, informó que a la fecha se ha avanzado en la reducción al 94% del robo de combustible, aumentó el salario mínimo, la entrega de apoyos a grupos vulnerables y sostuvo que no hay recesión económica. Indicó también que hay muchos retos por vencer, como el mejorar el sistema de salud, la seguridad y la migración, entre otros. Tenemos pendientes, por ejemplo, falta mejorar, ya hice el ofrecimiento, pero falta que se cumpla, falta mejorar el sistema de salud. Debe crecer más la economía y todavía se mantienen los mismos niveles de violencia. El primer mandatario concluyó su participación con un mensaje de unidad y amor a México por encima de cualquier interés personal o político. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Jacqueline López. La riqueza cultural de México sigue inspirando y deslumbrando al mundo, pues resulta que en París, la ciudad de la moda, las pasarelas tomaron un sabor muy mexicano con la colección Resplandor del diseñador Mauricio Galante. Chamarras que recuerdan al dios Quetzalcóatl y prendas con los tradicionales estampados de flores, engalanaron la velada con diseños que asombraron a propios y extraños. Resplandor está inspirada en el choque de culturas que supuso la llegada de los europeos a México en el siglo XVI. Y lo mejor es que cuenta con la participación de artistas y artesanos de nuestro país. Fuimos a México, varias veces lo visitamos, nos reunimos con artesanos y colaboramos con ellos. Tienes incluso en los créditos los nombres de los artesanos y artistas que colaboraron con esta colección, así que es muy claro el respeto por el trabajo de los demás. ¿Por qué México? Es como un Marruecos para mí. Es un lugar de mestizaje donde muchas culturas se encontraron. Soy un apasionado por los viajeros del siglo XVIII. Antes de que se descubrieran nuevas modas, nuevas tierras, todos hacían parada en México y Marruecos. Fue como el inicio del descubrimiento de nuevas modas. Y si ustedes creían que lo habían visto todo, pues les tengo noticias. Resulta que en Oaxaca el presidente municipal de Juamelula se casó con un caimán, así como lo oyen. Pero no crean que fue una boda por amor. Se trata de una antigua tradición que busca asegurar buenas cosechas y abundancia al pueblo. El propio alcalde y la madrina explicaron esta peculiar unión. Para pedirle a Dios que nos dé suficiente unidad, suficientes fuerzas de vida, germinación de la semilla, el alimento en abundancia, los ríos con suficientes agua, comida. Y la verdad me siento muy feliz y contenta por este día que ha llegado para entregar a mi hija con el presidente. Bueno y en otros temas, en el Museo Mexicano del Diseño, el diseñador Christian Michel montó una original exposición inspirada en bicicletas y monstruos. La muestra The Block Rocking Beast está compuesta por 200 piezas, entre ellas esculturas de textil, carteles, dibujos y ropa inspirados en la cultura biker. Los visitantes podrán apreciar 10 esculturas gigantes textiles. Todas son monstruos muy coloridos andando en bicicleta. También encontrarán en la pared a 25 personajes creados por el diseñador. Todas las piezas de esta exposición entrarán en una subasta vía Instagram. Y lo que se recaude será destinado para comprar y obsequiar bicicletas a niños de bajos recursos. Sin duda, es una singular exhibición con una muy bonita causa. The Block Rocking Beast estará abierta el 31 de julio en el Museo Mexicano del Diseño, en el Centro Histórico, aquí en la Ciudad de México. Y en Guadalajara, una fuerte granizada sorprendió a sus habitantes. El fenómeno causó daños en casas, negocios y vehículos y bloqueó los caminos viales. Y es que en pleno verano, en esta región del norte del país, regularmente se registran altas temperaturas. Y durante los últimos días, el termómetro se situó en los 31 grados Celsius. Un meteorólogo de la Universidad de Guadalajara explicó que el fenómeno ocurrió por la inestabilidad en la atmósfera, al combinarse el calor de la Tierra con una gran cantidad de humedad que produjo una condensación. Mientras tanto, Protección Civil de Jalisco informó que dos personas presentaron principios de hipotermia. Varios países de Sudamérica viven hoy un eclipse total del sol, pero especialmente en Chile se ha preparado una verdadera fiesta de la astronomía. Y es que ahí han esperado este fenómeno natural desde el 2015. Los pueblos del norte de Chile, ubicados en la llamada Franja de Oscuridad, han recibido a miles de turistas que llegaron de todo el mundo para disfrutar de ese espectáculo natural. Se tienen preparadas actividades para niños, fotografía, observación con telescopios, charlas de expertos y hasta se han montado campamentos estratégicamente ubicados para no perder detalle de este asombroso momento que durará tan solo 2 minutos y 36 segundos. Coquimbo y Atacama serán las regiones chilenas donde se podrá apreciar este eclipse antes de que siga su recorrido por Argentina y Uruguay para adentrarse en el Atlántico. Mira, dentro de la programación que se hizo con este comité de trabajo, aproximadamente se esperan entre 150.000 a 180.000 personas que puedan llegar a nuestra comuna. Es bastante alto, ya que nuestra comuna tiene 27.000 habitantes, entonces es casi quintuplicar nuestra capacidad. Mucha expectación. La gente está pendiente de lo que está sucediendo. Este es un evento histórico, aquí en la región ocurre en 300 años más y hace 300 años. En Chile estamos en temporada de eclipse, así que estamos todos expectando y esperando este 2 de julio. Se habla de tantas cosas, o sea, tenemos todo lo que es el hecho científico en sí, lo que eso implica saber que estamos en una zona que no es muy grande el radio en donde se va a ver y además también está como todo un poco más lo esotérico que siempre se habla dentro de los eclipses, o sea, que influye en el comportamiento humano, animal, entonces igual son cosas que uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento. Y en otros temas, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que será implacable con Jesús Santrich, exjefe de la FARC y pedido en extradición por Estados Unidos y de quien no se sabe su paradero desde hace tres días. El ahora congresista abandonó su esquema de seguridad durante una visita a una zona de reinserción de exguerrilleros en el norte del país, creada en virtud del histórico Pacto de Paz suscrito en el 2016 entre el gobierno y el grupo rebelde. El mandatario colombiano aseguró que Santrich violó los protocolos de la Unidad Nacional de Protección, lo que según él es una muestra que su deseo es eludir la justicia. Si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar. Y ver que una persona con semejantes características abandona su esquema de seguridad violando los protocolos de la UNP, violando los protocolos de seguridad de una ETCR, solamente muestra que su deseo es eludir la justicia. Y el empresario socialdemócrata Laurentino Cortizo juró su cargo como presidente de Panamá durante su discurso. El mandatario anunció que este mes va a crear una unidad especial que coordinará todas las acciones para sacar y mantener a Panamá fuera de las listas internacionales de lavado de dinero y consolidará al país como el mejor centro de negocios, servicios y logística de América Latina. Cortizo sustituye a Juan Carlos Varela, quien dejó la presidencia con baja popularidad, entre otros motivos debido al descontento social por la sensación de corrupción generalizada, con la economía en franca desaceleración y con el reto de deshacerse del estigma de paraíso fiscal. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.